Hay un dicho no se queje, que no llore, hay gente pasando cosas peores, que mis hijos vivan lo mismo que yo y que de mí se olvide Dios, esos son mis temores. En aprendizaje transformé a mi errore, traje un flow salvaje pa' que me lo valore, me monte en un viaje sin pasaje pa' que flore, como alucinaje con coraje, pero más lo ignore, recuerdo cuando llegué a casa de menor a niños, y otro ya, ejecuta el centro, Facundo, arriba, referentazo, gol, 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 dos discos de Rancagua, 15, 20 segundos tiempo, la patiada de Diego. El gol de Diego, de Carrasco, del 3, para la U, las dudas terribles del portero, y sin más que más, sí, llegó arriba por la tranquilada de Diego, Carrasco y el 1 a 0 tempranito, la Universidad de Chile se pone en ventaja, ya lleva, Carrasco, adelanta la U, Sigue siendo importante las pelotas de Diego, Carrasco, 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 que se acomoda, Carrasco, Martillo, Zeitmokresi, Rascalduso, arremetido, Vellanandré en el área, Nico Guerra por dentro. El Deport this last game... La fecha 21... Mando-viere Sandoval. onde? gol, 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 gol... gol, 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 gol gal, gol... 15, 15... En este segundo tempo de aparriada de Diego. Experiencia. Carrasco aplica, furibundo le da el frentazo! No estuvo listo, no estuvo presto, el meta, Joaquín Muñoz... Llega el descuento, llega el ilusion??? Llega la esperanza! ¡Anota Carrasco!